Es una linda oportunidad para concientizar del buen trato para los adultos mayores. Vinimos con un grupo de ocho abuelos y también con personal del centro, del instituto donde estamos. Bueno, la idea es siempre más trabajar para, junto con el personal, lograr comprender cómo ayudar a insertarse en este momento de la vida a los abuelos. Es una tarea ardua, cada día estamos tratando de mejorar con todos los defectos que tenemos, con las dificultades a veces que encontramos. Pero en este momento ya llevamos más de tres meses trabajando y actualmente hay doce abuelos. Tenemos algunas dificultades todavía con el tema del acompañamiento de personal, que a veces falta, estamos tratando de cubrir, siempre ayudados por el municipio a salvar las dificultades. Pero bueno, la idea es recibir siempre y cuando tengamos suficiente acompañamiento por parte del personal para que los abuelos se encuentren bien atendidos. Y cada uno está haciendo su experiencia, algunos están muy bien, otros todavía les cuesta adaptarse. Hacemos actividades recreativas, llevamos gente. Estos momentos también son lindos para que ellos compartan con otras personas, con el resto del personal. Y bueno, es una tarea que todavía requiere un poco de rodaje, pero estamos en eso, estamos trabajando. Bueno, y así hay que seguir trabajando siempre por los abuelos. Sí, sí, con muchas ganas. También invitamos a la población a acercarse, a brindar su colaboración, sus propuestas. Estamos abiertos a que funcione lo mejor posible. ¿Reciben grupos de jóvenes que se acercan a brindar las distintas actividades los fines de semana? Sí, estamos abiertos a eso. No siempre vienen, pero cuando quieran pueden venir a visitarnos o avisarnos cuando quieren pasar. Los abuelos están ahí y siempre esperando visitas o de familiares o de amigos. Bueno, porque también para ellos es difícil transitar esta etapa. Gracias. 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 Gracias.